Muy buenos días, feliz año nuevo todos. Bienvenidos a la parroquia de San Bernardo. Hoy celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La Virgen María guardaba y reflexionaba muchas cosas en su corazón. La solemnidad de María, Madre de Dios, da vida a la iglesia, a cada uno de nosotros. Las criaturas no viven para estancarse, cambian y van creciendo. Así María llevó a Jesús en su vientre y ahora lo llevamos en nuestros corazones. Como María, atesoramos, reflexionamos tantas cosas que Dios va iluminando. También estamos llamados como los pastores con María a alabar, proclamar y glorificar a Dios. Y por favor, les pedimos con todo respeto, si bajamos el sonido a sus teléfonos o cualquier aparato que cause ruido y pueda distraer la Santa Ceremonia y nos ponemos a disponer a iniciar nuestra Santa Ceremonia con el canto de El cielo ha bajado. El cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Muy buen día para todos. Que alegría reunirnos en este primer día del año que iniciamos, dando gracias a Dios por todo lo que nos permite compartir dentro de la experiencia que hemos venido celebrando a lo largo del año que termina y todo lo que esperamos en comunión con el Señor, vivir y compartir en el año que se inicia, que sea Él quien nos ilumine siempre en nuestro caminar. Y en este momento los invito para que oremos, especialmente por Leonor, por las intenciones de la familia Briseño y Rodríguez, también oramos por la familia Romero y por la conversión de Marcos Briseño y también de Víctor y de todos aquellos demás hermanos que se unen a nuestra oración para que reciban del Señor siempre los dones y los méritos de su infinita gracia y misericordia y también por las intenciones que ustedes en este momento traen a la celebración para que sea el Señor quien los acompañe, los ilumine y siempre guíe sus pasos por el camino del bien y de la paz. Con estos sentimientos nos vamos a disponer celebrando dignamente la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que por la acción del Espíritu Santo nos colma de su alegría y de su paz, esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Los invito para que en un momento de silencio abramos nuestro corazón a Dios, pidiéndole siempre perdón por nuestros pecados. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga siempre misericordia de nosotros, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Santo, 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 es el Señor. Oh. Señor, ten piedad. So sorry. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor. Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. gloria al Señor, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres el Cordero, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor Dios, que por la fecundidad y la virginidad de la Santísima Virgen María, Diste al género humano el don de la salvación eterna Concédenos sentir por su intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida La gracia y la misericordia de tu glorioso Hijo Jesucristo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse quienes tienen la posibilidad Vamos a escuchar atentamente el mensaje de la palabra del Señor Lectura del libro de números En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo Di a Arón y a sus hijos de esta manera bendecirán a los israelitas El Señor te bendiga y te proteja Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor tenga piedad y nos bendiga, y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga, y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga, y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos tus pueblos, tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga, y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga, y nos bendiga. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman, hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga, y nos bendiga. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya ustedes, hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino Hijo. Y siendo Hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. En diversas ocasiones, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló por medio de su Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostados en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos lo oían y quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto había visto y oído según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes que el niño fuera concebido. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Muy queridos hermanos y hermanas que nos encontramos hoy reunidos como familia de Dios dando gracias, bendiciendo y alabando su santo nombre porque Él es el que hace obras maravillas en presencia nuestra y en favor de todos los demás. ¡Qué bendición tan grande poder estar aquí! Pero eso es gracias a la acción de Dios. ¿Cuántos quisieran estar como nosotros y no están? Porque no alcanzaron a terminar las acciones del año que pasó. por eso interesante cuando uno lee su propia historia y se va dando cuenta cómo el Señor lo va bendiciendo, lo va llenando de su gracia, lo va llenando de su misericordia de la misma manera como lo hizo con su Hijo Jesucristo que lo hemos escuchado muchas veces en esos textos de su palabra y el niño iba creciendo en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Asimismo nosotros hemos sido acompañados por el Señor a lo largo de toda nuestra historia y solamente el Señor sabe a quienes igual continúa mostrándoles su misericordia y su amor y a quienes igual si ya cumplieron su misión o su tarea igual los llama para que vuelvan nuevamente a la casa del Padre de la cual fueron enviados un día. Por eso qué interesante cómo al inicio de este año nosotros nos preparamos para celebrar especialmente la Eucaristía y hoy le damos gracias a ese buen Dios que ha tenido misericordia, compasión y piedad de nosotros y que nos está invitando nuevamente al iniciar nuestras labores del año o del día o de los meses porque no sabemos cuánto será el tiempo que el Señor así lo quiere especialmente para cada uno de nosotros pero nos invita especialmente a que vivamos lo que siempre hemos escuchado dentro del proceso de la Iglesia, que vivamos la paz de Dios, que vivamos los caminos y las fuentes de su salvación, que vivamos siempre en Cristo el testimonio y el ejemplo de su propia vida, en la verdad, en el amor, en el servicio, en la comunión y en la experiencia de seguir guiando y acompañando el corazón de sus demás hermanos. por eso qué interesante hoy cuando nos disponemos especialmente para este caminar nuevamente que el Señor nos permite compartir y le pedimos que ojalá reine la paz que tanto necesitamos donde primeramente tenemos que tener paz primero en nuestros corazones para que podamos ofrecérsela especialmente a esta sociedad que se ha venido desintegrando, que se ha venido dañando, que se ha venido deformando, no porque Dios desde el principio hizo las cosas mal, sino porque nosotros los hombres y muchos hombres que no tienen claridad de su propia condición y de su propia vida no les importa igual dañarle también la vida a los demás. Por eso qué interesante que nosotros primeramente busquemos la paz de Dios en nuestros corazones. Paz no es solamente decir si yo soy un hombre de paz cuando sé que en mi corazón muchas veces no vivo la paz, vivo el rencor, vivo el odio, vivo situaciones que no solamente me hacen a mí igual tropezar en el camino, sino también generar más heridas y más dolores de los que ya hemos compartido durante muchos años. ¿Cuántos sufren las terribles consecuencias de estas sociedades, de esta humanidad agobiada, doliente, que todos los días va desintegrándose, va perdiéndose, va alejándose de los caminos del Señor por simplemente andar en los caminos del mundo y andar en las situaciones únicamente del pensamiento y de las intenciones de los malvados y de los perversos? Por eso hoy el Señor nos invita para que nosotros nos preguntemos ¿somos seres creados por el Señor especialmente llenos también de su paz? o cuál es la paz que buscamos o cuál es la paz que profesamos o qué es lo que estamos haciendo dentro de la experiencia y la misión que cada uno de nosotros tenemos? Para que haya paz necesitamos que nosotros primeramente la vivamos así vamos a poderle mostrar al mundo que todos trabajamos por caminos de justicia de amor de paz de solidaridad de caridad fraterna de sentimientos en los que compartimos verdaderamente el amor de Dios entre unos y otros y luego podremos también tener paz no solamente en la sociedad sino también en la célula fundamental que hace parte de la sociedad que es la familia cuántas familias no viven en paz cuántas familias viven igual en contiendas en situaciones que los lleva no a generar verdaderamente condiciones de vida sino situaciones que los van alejando y los van haciendo perder del camino no solamente a quienes tienen la tarea y la responsabilidad sino también a quienes deben formar en ejemplos en valores en testimonios de vida porque eso es lo que el Señor todos los días nos está a nosotros anunciando busque el camino de la paz busque la concordia entre todos los pueblos de la tierra sea luz de las naciones pero si nosotros eso no lo entendemos pues como lo vamos a anunciar como lo vamos a transmitir como lo vamos a compartir dentro de la experiencia que cada uno de nosotros compartimos no de manera solitaria no de manera individual como hoy ya muchos están muchos andan solos andan perdidos andan alejados andan en sus propios individualismos y en sus propios intereses y ya se les olvidó que estaban inmersos especialmente en una sociedad y en una familia a la que se tienen igual que comunicar se tienen que fortalecer porque el ser no puede crear no se puede crear solo no puede crecer individualmente necesita de la comunión y de la experiencia de la relación que tiene con los demás y mire como eso nos lo han venido matando poco a poco quienes los falsos reyes los falsos profetas muchos que igual están en contra de las enseñanzas y del proyecto divino que está dado especialmente para nuestra salvación pero si nosotros no sabemos que es salvación no sabemos que es resurrección no sabemos que es fe como lo vamos a poder nosotros anunciar y transmitir como una alegría y como un gozo como respuesta que el Señor quiere quedemos ante tantas situaciones y dificultades que estamos compartiendo por eso que es interesante hoy como iniciamos nuevamente el año 2021 a través de una buena noticia que esto no nos lo ha anunciado ni los medios de comunicación ni las redes sociales sino la presencia del Dios con nosotros que siempre nos está recordando que siempre nos está diciendo aquí estoy yo aquí estoy presente para el que sigue mis caminos ese beberá comerá del fruto y le irá bien y podrá ver con claridad sus pasos y sus caminos que lo llevan hacia adelante no hacia atrás como muchos están caminando hacia atrás solo recuerdos pasados solo situaciones del ayer bonito que era ayer bonito que era hace siglos pasados si vamos a mirar la historia si Dios es el que nos ha hecho vivir historias bonitas pero el mundo de los hombres que nos han ido compartiendo tristezas desgracias marginaciones epidemias y situaciones difíciles que muchas veces nosotros recordamos pero no nos acordamos de cómo podemos en el Señor cambiar esas situaciones y sin embargo seguimos pensando en lo de atrás seguimos mirando hacia atrás y ahí nos sale como nos dice el Señor en uno de sus pasajes el que pone su mano en el arado y se queda mirando atrás no es digno de participar del reino no es digno de estar en los caminos del Señor porque no tiene claridad porque no tiene conciencia porque no sabe asumir su verdadero proyecto de vida para que se lo pueda ayudar a vivir especialmente a los demás por eso el Emanuel el Dios con nosotros hizo su morada entre nosotros y eso es lo que acabamos de escuchar hermosamente a través de la palabra en esta gran solemnidad de la Santísima Virgen María como Madre de Dios que la Iglesia reconoce que la Iglesia acepta a través de ese maravilloso dogma de fe para que nosotros también lo celebremos y lo compartamos todavía estamos en Navidad ¿cuántos escucho que ya se les acabó la Navidad el 24 de Diciembre? ¿cuántos estaban únicamente esperando un momentico ¿cuántos estaban esperando simplemente reunirse para qué? simplemente para las cosas comerciales cosas publicitarias y situaciones que nos perturban la mente y nos perturban el corazón porque no estábamos verdaderamente preparando nuestra vida para que el Señor nuevamente allí naciera allí creciera allí se estableciera y nos mostrara verdaderamente con su santo espíritu acciones que podemos nosotros compartir y vivir dentro de la experiencia que todos los días buscamos y anhelamos hacer de la mejor manera que ojalá el Señor nos siga iluminando para que hoy lo que celebramos también dentro del proceso de la Navidad no hay Navidad sino hay nacimiento y alumbramiento especialmente del Señor Jesús pero para que Jesús nazca también se necesita el arca de la alianza que el Señor escogió sin mancha y es la Santísima Virgen María por eso no hay Navidad sino esta María y María tampoco igual celebra sola la Navidad sino es a través de su Hijo que nos reveló el proyecto de la salvación de Dios para toda la humanidad por eso somos malos de conciencia porque solamente creemos que es vivir situaciones tradicionales culturales ahí de un momento pasado pero ya muchos lo hemos venido perdiendo porque hemos venido perdiendo la conciencia y hemos venido perdiendo también la invitación que el Señor siempre nos hace por eso hoy recordamos a su Santa Madre quien manifiesta toda su atención especialmente en que centremos nuestra vida de fe especialmente en el Salvador del mundo que el Señor le manifiesta y le dice se va a llamar Jesús que significa Dios que nos salva Dios con nosotros que ha venido para salvarnos que ha venido para liberarnos que ha venido para cambiar los corazones tristes en corazones llenos de alegría llenos de esperanza llenos de motivación que es lo que muchas veces no tenemos porque hoy vivimos tristes hoy vivimos desanimados hoy vivimos igual perdidos y no iluminados por la experiencia misma del Señor que ilumina nuestra existencia entera y nos ofrece la salvación de Dios en el mundo entero nos sigue mostrando como lo decíamos hervosamente con el salmista perdónanos Señor y muéstranos tu misericordia danos tu salvación así mismo lo escuchábamos en la primera lectura del libro de los números como los sacerdotes de Aarón del antiguo Israel invocaban en la liturgia sobre todo en el inicio del año nuevo la bendición y la paz de Dios sobre su pueblo y hoy nosotros nos reunimos también pero especialmente nosotros que tenemos nuestra confianza en el Señor porque seguimos a Cristo tenemos la motivación mucho más plena de alegrarnos y de esperar que Dios bendiga este nuevo año que Dios bendiga nuestra vida que Dios tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro siempre sobre nosotros para que hagamos prosperar en paz nuestra vida y la vida también de los demás por eso lo que el Señor nos dice es muy distinto a lo que nos comunican muchas veces los hombres queremos paz queremos justicia queremos verdad cuando sabemos que todo eso es mentira cuando sabemos que todo eso es un engaño simplemente para que muchos sigan no a Dios sino sigan a los falsos reyes de este mundo porque sabe cómo venderles sus propios intereses y cómo hacer que los demás se vayan adormeciendo especialmente por ellos pero es interesante como el Señor nos muestra que hoy iniciamos un nuevo año que nos lo ha dicho especialmente el Señor a través de su palabra hoy nos hace renacer a la vida nueva y Pablo nos lo recordaba hermosamente en esa carta a los gálatas donde nos muestra cómo Dios envió a su hijo nacido de una mujer para que recibiéramos en él a su hijo y nosotros por él fuéramos hijos en adopción ya nosotros somos hijos porque el hijo de Dios se ha hecho hombre en el seno virginal de la Santísima Virgen María para que nosotros los hombres seamos hijos adoptivos de Dios por eso ya el Señor quiere que nosotros podamos con confianza y aún mejor con ese Espíritu de Dios que grita entre nosotros cómo es que tenemos que llamar verdaderamente a nuestro Dios y cómo lo tenemos que llamar Abba Padre Padrecito Papacito Padre bueno Padre misericordioso que ha tenido tanta paciencia tanta compasión y tanta misericordia especialmente con nosotros mientras que nosotros ni compasión ni misericordia tenemos ni con Dios pues mucho menos con los demás pedimos a Dios pero que demos de Dios lo que hemos recibido ninguno lo quiere dar porque nos hemos alejado de Dios y sin Dios nuestra vida empezó a perder sentido empezó a perder significado y empezamos a ser no seres humanos sino simplemente seres animales que actuamos por instinto pero no somos capaces de vivir en la razón en el entendimiento y en la sabiduría que nos ha dado especialmente el Señor por eso el Señor nos dice ya ustedes son mis hijos y ya ustedes ya no son esclavos como estaban antes sometidos a la ley sometidos a las cosas del mundo vivan en el mundo pero no se dejen contaminar del mundo y eso nos lo había venido diciendo a lo largo de todo el año que pasó a través de las lecturas y a través de todo lo que escuchamos y es la mejor perspectiva hoy al inicio del año que empieza y nos muestra que a lo largo de 12 meses podemos encontrarnos con dificultades con situaciones difíciles con enfermedades con sufrimientos con situaciones igual que nos van marcando nuestra vida pero si nosotros esto lo tenemos siempre en cuenta podemos decir que nunca y menos ahora estamos solos porque si somos hijos del Rey porque si somos hijos de Dios pertenecemos a la familia de Dios sabemos que tenemos un Padre que nos defiende un Padre que nos ama un Padre que no quedará nada malo para sus hijos como hoy muchos Padres no lo quieren para sus hijos por eso sale hermosamente la parábola que Padre por más malo que sea le va a dar cosas malas a sus hijos pues con mucho más razón el Padre misericordioso y el Padre celestial como le va a dar cosas malas a sus hijos pero nosotros si eso no lo entendemos y si eso no lo vivimos pues nos importa lo que les demos así sea otras cosas diferentes no importa porque el mundo lo hace porque yo no lo puedo hacer como yo estoy simplemente de acuerdo a mi interés pues eso es lo que yo vivo y no me importa igual lo que estén buscando o deseando especialmente los demás que ojalá nosotros hoy revisemos nuestra vida y nos demos cuenta que no podemos dejarnos dominar por el pesimismo o por la angustia que están igual sembrando muchos de los anticristos muchos de los falsos profetas muchos de los que no son de Cristo y no son de Dios en el corazón y en la vida de nosotros tenemos que empezar a despertar tenemos que empezar a estar más atentos a lo que vemos a lo que escuchamos a lo que discernimos a lo que meditamos por eso hoy nos pone hermosamente el ejemplo el Señor a través de la Virgen María cuando nos muestra todas sus enseñanzas y todo lo que ella verdaderamente como fiel discípula del Señor supo escuchar supo meditar y supo llevar muy bien grabadas en su corazón y es eso lo que hoy nos está también el Señor invitando a cada uno de nosotros muchas veces llamamos a Dios nuestro creador nuestro padre poderoso nuestro ser supremo el Señor el Dios único y verdadero el Padre bueno pero Jesús ya nos dijo cómo podemos nosotros llamar verdaderamente a ese Dios al que muchas veces no conocemos porque una cosa es llamarlo una cosa es invocarlo y otra cosa es hacerlo presente especialmente en nuestras vidas como nos lo dice claramente en el libro del Génesis yo los creé a mi imagen y no es una imagen de yeso y no es una imagen ahí de un ídolo como muchos adoran ídolos pero no adoran al Dios verdadero al que se hizo entre nosotros al que tomó condición humana para mostrarnos que la humanidad a pesar de las deformaciones del pecado puede transformarse especialmente por su gracia en santidad y en trascendencia que ojalá el Señor nos acompañe y nos ilumine para que nosotros verdaderamente entendamos lo que estamos haciendo por eso que buen regalo y que mayor felicitación le damos al Señor hoy iniciando el 2021 con esta celebración esta fiesta solemne de la Santísima Virgen María como madre de Dios presencia de la Virgen María más agradable como buena noticia ella que siendo una humilde joven de Nazaret de un pueblo sencillo fue la elegida por Dios para traer al mundo al Salvador y hoy primero de enero nosotros los creyentes nosotros los cristianos nos dedicamos especialmente a celebrar esta solemnidad recordando especialmente su maternidad recordando que el Señor no solamente la escogió por ser su madre sino también para que fuera madre nuestra para que guiara a su iglesia para que le enseñara como es que se vive verdaderamente en el camino de Dios nuestro Padre como nosotros podemos llegar a ser verdaderamente esos hijos a ejemplo del Hijo que supo enseñarnos el amor del Padre que supo enseñarnos cuán grande es su misericordia que supo transmitirnos con su vida cuanto lo quiere el Señor siempre en lo mejor para cada uno de nosotros que así como el Señor hoy nos ilumina a través de la Santísima Virgen María su presencia nos llena de alegría y nos llena de esperanza por eso la Virgen María no solamente se quedó ahí sintiendo alegría ella lo transmitió ella lo compartió ella nos lo enseñó y se lo enseñó especialmente a su Hijo para que en esas grandes virtudes nosotros entendiéramos que es lo que celebramos en el espíritu de estas fiestas navideñas navidad no es únicamente en diciembre navidad es todos los días cuando celebramos verdaderamente el acontecimiento y el nacimiento de Cristo en nuestros corazones todos los días deberíamos nacer con el Señor cuando participamos especialmente en la Eucaristía cuando venimos al encuentro del Señor cuando estamos atentos a lo que escuchamos a lo que el Señor nos dice para que nuestra vida adquiera el sentido y adquiera el camino que necesitamos pero si no lo vivimos porque muchos no lo necesitan yo no necesito de la Eucaristía yo no necesito de la reconciliación yo no necesito de estar allá metido en la iglesia para vivir de acuerdo a como yo creo a como yo quiero por eso les decía en estos días queremos hacer dioses a nuestra propia conveniencia déjenme que yo creo igual como yo pienso que sea déjenme que yo a mi manera creo en Dios no Señor porque Dios es uno no es el que cada uno quiera mostrarme no es el que cada uno me quiera enseñar no es el que cada uno quiera hacer de acuerdo a sus criterios y a sus falsas doctrinas y a sus falsas promesas que es lo que hoy en el mundo compartimos por eso hay que respetar al Señor si sabemos que en Él celebramos y compartimos la alegría y el gozo de estar siempre presente entre nosotros que hermoso que estos tiempos sean para alegrarnos para vivirlos con esperanza para vivirlos con paz cuántos no tienen paz en su corazón cuántos pasaron del 2020 al 2021 y ya en el primer día del año cuántas situaciones en su corazón no hay de enojo de tristeza de angustia de desesperación de reproches de odios ¿dónde nació el Señor? fácilmente sí allá en un pesebre pero Dios más que nacer en un pesebre quiere nacer en tu vida quiere nacer en tu corazón quiere que tú lo acojas que tú lo recibas y que tú te dejes iluminar por él para que él te muestre cuál es el camino que tú también puedes hacer y hacer en la experiencia que comparte especialmente con los demás por eso la Santísima Virgen María lo que nos dice y nos comparte dio a luz a Jesús Jesús se alegró íntimamente de la presencia de los pastores de las palabras que decían que madre no le gusta que le alaben y que le digan cosas bonitas de sus hijos toda madre sé que cuando los recibieron se alegraron por lo que decían muchos de sus hijos así los hemos mantenido cuantos hoy ya no se alegran por lo que dicen de sus hijos de las cosas buenas sino siempre de las cosas malas que muchos resultan haciendo ¿por qué? porque no se las enseñaron ¿por qué? porque no fueron perseverantes porque no consagraron sus vidas a Dios sino simplemente se quedaron en una oración simplemente se quedaron en una intención simplemente se quedaron en presentarlos y ya cada uno después haga lo que cada uno quiera por eso mire que interesante como ellos en unión de familia los llevaron al templo juntos le manifestaron y le indicaron lo que el ángel les había manifestado le pusieron el nombre de Jesús el Dios que nos salva el Dios que nos viene a liberar el Dios que viene a ser luz y paz para el mundo entero por eso hermosamente lo dice y meditaba estas cosas que le pasaban a su hijo y las guardaba constantemente en su corazón que hermosas actitudes de la Virgen María finalizando especialmente la reflexión cuando nos muestra a través de la Eucaristía como ella es la que mejor maestra discípula nos enseña a vivir la experiencia del Dios con nosotros a través de la Eucaristía la que muchos desprecian la que muchos rechazan la que muchos no pueden comulgar porque igual no están consagrados no creen en Dios pues mucho menos en su vida y en su alimento que nos ha dado para la vida eterna por eso que hermoso como la Virgen María es la que primeramente escucha la que primeramente medita sabe lo que el Señor le ha pedido y por eso en la Eucaristía es la que nos enseña cuál es la actitud que todos debemos tener no es la actitud que muchas veces manifestamos vengo rapidito hay rápido porque tengo afán porque tengo otras cosas importantes que hacer porque lo mío es más importante que lo de Dios quien está primero por quien fuiste creado por quien eres lo que eres no fue por ti no es porque tú hagas grandes cosas y grandes maravillas para que te alaben te glorifiquen y te den siempre reconocimientos que no te mereces dele gracias por el que verdaderamente tú eres alguien en la vida tú eres persona tú eres un ser humano por eso debemos darle gracias a Dios y eso es lo que nos enseña la Virgen María primeramente ella alaba al Señor te alabarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho grandes obras en mí y en favor de todos los pueblos de la tierra por eso medita y guarda verdaderamente sus palabras en su corazón para que en segundo momento alabe al Señor por eso alaba las grandezas del Señor y manifiesta especialmente a su hijo él es el salvador él es el hijo de Dios que tenía que venir al mundo y por eso lo acompaña no solamente en su nacimiento sino también manifiesta claramente que va a estar con él hasta el final por eso en la Santa Cruz igual el Señor que le manifiesta madre he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre está hasta en el con acontecimiento de su muerte como también lo estuvo especialmente en su nacimiento y finalmente cierra la reflexión mostrándonos como nosotros debemos especialmente dar gracias al Señor a través de la Eucaristía por eso pidámosle a la Santísima Virgen María que al iniciar este año 2021 nos permita vivir con fe especialmente la Eucaristía empezar un año como lo decimos siempre año nuevo vida nueva pero en el Señor Jesús alimentados por él siguiéndolo a él porque para llamar madre de Dios y madre de la Iglesia a la Santísima Virgen María es porque ella fue constante y supo acoger a Dios en su corazón y supo también mostrar la salvación de su Hijo Jesucristo especialmente a los demás por eso ese dogma de fe nosotros también lo acogemos nosotros lo recordamos con inmensa alegría y con inmensa esperanza porque sabemos que también el Señor Jesucristo que nos dijo ella será madre de ustedes pero madre de aquel que cree en Jesús cuantos no creen en Jesús pues tampoco creen en la Santísima Virgen María porque no es su madre que ojalá el Señor nos ilumine y nos acompañe para que esta celebración hoy traiga muchas bendiciones al corazón y a la vida de todos ustedes por eso más que decir feliz año nuevo es verdaderamente sentir que en el corazón de los creyentes ha nacido nuestro Salvador está presente el Señor y estamos alegres y vamos a vivir felices a pesar de que vengan otras situaciones más que se han venido presentando a lo largo de la historia a lo largo de la vida pero gracias al Señor aquí nos tiene para que nos demos cuenta que no hemos estado solos que siempre ha estado con nosotros a pesar de que nosotros pensemos que el Señor no me escucha que el Señor no atiende que el Señor no hace lo que yo quisiera quienes somos nosotros para imponerle a Dios lo que el mejor sabía hacer en favor de su pueblo y especialmente de nosotros que somos tan tercos y tan cerrados de mente que muchas veces no entendemos lo que hacemos pero si queremos imponérselo a los demás para que lo entiendan que ojalá el Señor nos ilumine y nos acompañe y nos dé la gracia de su Santo Espíritu para que iniciemos un año divinamente y siempre dando gracias y alabando al Señor en todo momento amén 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 nos invito para que continuemos nuestra celebración dando gracias siempre al Señor y mostrando a través de nuestra oración verdaderamente nuestra fe y nuestra comunión con Dios por eso lleno de confianza nos atrevemos a decir creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén con la fe y la confianza a ejemplo de la Santísima Virgen María modelo de iglesia y modelo de todos los creyentes como madre de Dios presentémosle también al Señor nuestras oraciones por el Santo Padre para que Dios le bendiga con un año de buena salud mientras conduce a la Iglesia con sabiduría y amor roguemos al Señor que rogamos Señor por las autoridades públicas para que el Señor las fortalezca en integridad y tengan el valor de liderar y salvaguardar toda la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los que viven sin esperanza para que la promesa cumplida con el nacimiento glorioso de su Hijo traiga consuelo y gozo roguemos al Señor te rogamos Señor por nuestra comunidad de fe para que Cristo que se hizo carne para salvarnos nazca de nuevo en nuestros corazones roguemos al Señor te rogamos Señor por quienes han muerto en la fe especialmente por quienes le ofrecemos esta misa Leonor Vísperas para que pronto se regocijen en la presencia de Dios glorificándolo y alabándolo por toda la eternidad roguemos al Señor te rogamos Señor por las intenciones de vida de esta misa especialmente por la familia de Briseño y Rodríguez roguemos al Señor te rogamos Señor por las oraciones que ahora hacemos en el silencio de nuestros corazones roguemos al Señor te rogamos Señor Padre Celestial que tu gracia y tu sabiduría nos permita siempre responder a las acciones de cada día para que atienda Señor cada una de las súplicas y oraciones que te dirigimos y las que aún permanecen en lo profundo del corazón para que nos guíes y nos acompañe por medio de tu Hijo Jesucristo quien vive y reina por los siglos de los siglos Amén pueden sentarse vamos a compartir la Santa Eucaristía ¿Cuál sería el cúmא? Amén 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 Gracias. 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 En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la Santísima Virgen María en esta conmemoración que por ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna por Jesucristo tu Hijo porque en los coros celestiales nos unimos a sus voces para cantar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo y en luz está en el cielo y en la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Te alabamos Padre Santo porque eres grande y has hecho obras grandes y maravillosas con tu poder, con tu sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre le encomendaste al universo entero y para que sirviéndote solo a ti su creador domine todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca y reiteraste además una alianza con los hombres por medio de los profetas la fuiste llevando con la esperanza de la salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu propio Hijo el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres liberó a los oprimidos a los afligidos los consoló y para cumplir siempre tus designios el mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio una vida nueva por eso ya no quiere que vivamos para sí mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó y envió Padre al Espíritu Santo cuyas primicias para todos los creyentes a fin de santificar todas las cosas y llevar a plenitud el mundo entero por eso Padre hoy te rogamos que envíes a tu Santo Espíritu sobre estos dones que hemos separado para ti de manera Señor que ahora nos los transforme en el cuerpo en la sangre de tu Hijo Jesucristo por quien celebramos dignamente la Santa Eucaristía ya que Él antes de entregar su vida por nosotros y llegada la hora de ser glorificado por ti Padre Santo y habiendo amado a los suyos que se encontraban en el mundo los amó hasta el extremo y reunido en torno a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus santas y venerables manos te dio gracias lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que ha sido entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz en sus santas y gloriosas manos nuevamente te dio gracias con la plegaria de bendición y se lo pasó a sus discípulos reunidos así diciéndoles tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les dijo también hagan esto en memoria mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre santo al celebrar al celebrar juntos el memorial de nuestra redención y recordando la muerte de tu hijo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha mientras esperamos su gloriosa venida te ofrecemos su cuerpo y su sangre como un sacrificio agradable a ti y salvación para el mundo entero dirige tu mirada padre sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concédenos a cuantos compartimos el pan y el cáliz ser congregados en un solo cuerpo por el espíritu santo y ser en cristo víctima viva y alabanza de tu gloria y acuérdate también señor de todos los que ya murieron en tu amistad descansaron en tu paz y con la alegría de compartir siempre el gozo eterno en la resurrección te ofrecemos especialmente también este santo sacrificio por tus fieles servidores por el santo padre el papa francisco nuestro obispo mayro los demás obispos sacerdotes diáconos y todo el pueblo redimido por ti que tu pueblo santo te busque siempre con un puro y sincero corazón y acuérdate de señor de los que durmieron en la paz de cristo de leonor de todos nuestros demás fieles difuntos cuya fe tu bien conoces admíteles a contemplar la luz eterna de tu rostro dales plenitud de vida en la resurrección y te pedimos también padre santo que reúnas a tus hijos dispersos por el mundo y especialmente te pedimos por las intenciones de la familia de Briseño y Rodríguez y también te pedimos por la conversión de Marcos Briseño de Víctor y de tantos demás hermanos que se encuentran tristes afligidos dispersos por el mundo te pedimos también por cada uno de nuestros hermanos que hoy se encuentran en aflicción se encuentran en enfermedad en angustia en tantas realidades y situaciones para que seas tu señor la luz y el consuelo en medio de todas sus debilidades y permítenos a nosotros un día celebrar dignamente en tu heredad y en el gozo eterno esta comunión de fe especialmente con tus santos y elegidos la siempre y gloriosa Virgen María Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los mártires y todos los santos San Bernardo la Sagrada Familia y en comunión con todos los que vivieron en tu amistad junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos a ti Dios Padre por medio de tu Hijo Jesucristo por quien nos concedes en el mundo todos los bienes por Cristo con el y en a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos por los siglos de los siglos fieles a las recomendaciones de nuestro Salvador Jesucristo y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males de toda vanidad de todo orgullo de toda situación malvada y sombría que siempre permanece en el corazón para que ayudados por tu infinita misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de tanta maldad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo y Señor Jesucristo que así como le dijiste a los apóstoles a nosotros también invitados hoy mi paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta Señor nuestros pecados sino mira la fe la comunión de toda tu iglesia para que conforme a tu palabra nos conceda la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo para nos la paz para nos la paz para nos para nos para nos la paz para nos para nos para nos para nos la paz queridos queridos hermanos y hermanos aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores que ha traído la paz y la salvación al mundo entero por eso es el Cordero que quitó los pecados del mundo dichosos ustedes invitados hoy a la Eucaristía hoy brillará una luz sobre nosotros porque nos ha nacido el Señor y se llamará admirable Dios príncipe de la paz para el mundo futuro y el reino no tendrá fin porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre por los siglos de los siglos Amén para la distribución de la Santa Comunión voy a acercarme a las personas que están acá y les doy la comunión allí si no pueden recibirla cruzan sus brazos les doy la bendición para los que se encuentran en el césped igual ya los acomodadores les van indicando cómo salen hacia el centro y allí me dirijo también a darles la comunión Jesús mío creo que tú estás en el santísimo sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma ya que no te puedo recibir sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente en mi corazón Señor no soy digno ni merezco que entres en mi pobre marada pero di una sola palabra y mi alma será sana salva y perdonada el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guardan mi alma para la vida eterna amén y suceder para la vida y la divinidad y la divinidad de nuestro amor y la divinidad de nuestro amor Soy el pan de vida El que venga a mí No tendrá hambre ni sed El que crea en mí Pan de vida Danos siempre de ese pan Tú eres el pan de vida Danos siempre de ese pan El que coma de este pan Vivirá para siempre El pan que yo les daré Tú eres mi cuerpo vida del mundo Pan de vida Danos siempre de ese pan Tú eres el pan de vida Danos siempre de ese pan En que coma de mi carne Y beba de mi sangre Y beba de mi vida eterna Y yo lo resucitaré Pan de vida Danos siempre de ese pan Tú eres el pan de vida Danos siempre de ese pan Yo soy el pan Yo soy la resurrección Yo soy la resurrección Todo el que crea en mí Aunque muriera Y yo soy la resurrección Pan de vida Pan de vida Danos siempre de ese pan Tú eres el pan de vida Danos siempre de ese pan Tú eres el pan de vida Danos siempre de ese pan Y yo soy la resurrección Y yo soy la resurrección Y yo soy la resurrección Pastorcitos del Monterrey Pastorcitos del Valle Llegar Y ese niño que está en esas pajas Adorad, adorad, adorad Y ese niño que está en esas pajas Adorad, adorad, adorad Aunque nace chiquitito En tan humilde por pan Su madre es la Virgen pura Su Padre Dios celestial Su madre es la Virgen pura Su Padre Dios celestial Pastorcitos del Monterrey Y yo soy la resurrección Pastorcitos del Valle Llegar Y ese niño que está en esas pajas Adorad, adorad, adorad Y ese niño que está en esas pajas Adorad, adorad, adorad Sus ojitos son los ceros Y sus labios de corón Su cuello de plata pura Su Bobeta знач Su Boqueta Divina De la Virgen pura Su активidad Su Cuello de Plata pura Su Boqueta Divina Adorad, adorad, adorad Pastorcitos del Valle Llegar Pastorcitos del Valle Llegar immediate Y ese niño que está en esas pajas Adorad, adorad, adorad Y ese niño que está en esas pajas Estas, esas pasas, adorad, adorad, adorad. Indio Jesús de mi vida, yo te doy mi corazón. En retorno yo te pido que me des tu bendición. En retorno yo te pido que me des tu bendición. Pastorcitos del monte venir, pastorcitos del valle llegar. Y ese niño que está en esas pasas, adorad, adorad, adorad. Y ese niño que está en esas pasas, adorad, adorad, adorad. En retorno yo te pido que me des tu bendición. En muertos en pobres pañales, hallaréis a vuestro rey. En muertos en pobres pañales, hallaréis a vuestro rey. Pastorcitos del monte venir, pastorcitos del valle llegar. Y ese niño que está en esas pasas, adorad, adorad, adorad. Y ese niño que está en esas pasas, adorad, adorad, adorad. Y ese niño que está en esas pasas, adorad, adorad. Y ese niño que está en esas pasas, adorad, adorad, adorad. Y ese niño que está en esas pasas, adorad, adorad, adorad. Una estrella del cielo, apareció en el portal. Es el niño Dios que viene a traer al mundo paz. Es el niño Dios que viene a traer al mundo paz. Pastorcitos del monte venir, pastorcitos del valle llegar. Y ese niño que está en esas pasas, adorad, adorad, adorad. Y ese niño que está en esas pasas, adorad, adorad, adorad. Y ese niño que está en esas pasas, adorad. Y ese niño que está en esas pasas, adorad. Y ese niño que está en esas pasas, adorad. Oremos. Señor, que en estos sacramentos celestiales que hemos recibido hoy con alegría, sean fuentes de vida eterna para cada uno de nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María, como madre de tu hijo y madre de la iglesia, por Jesucristo tu hijo quien contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Antes de darles la bendición, nuevamente desearles un año que iniciamos lleno de muchas bendiciones, de muchas alegrías para la vida de ustedes y la vida de sus familias, que ojalá el Señor que nos ha nacido en nuestro corazón, pues traiga muchas cosas buenas a lo largo de este 2021, como siempre nos las da, a pesar de que nosotros no las veamos, el Señor siempre ahí está. Que ojalá el Señor los siga bendiciendo, los siga iluminando, que les deseo de corazón, en unión con la parroquia, con mis hermanos sacerdotes, igual un feliz año nuevo para que la alegría del Señor y más la alegría que sentimos con la Virgen María, pues ella nos ayude a vivirlo verdaderamente, cristianamente y alegremente, para que seamos dignos también con ella y con todos los demás santos, de alcanzar un día la alegría y el gozo eterno. Y también quiero recordarles que a partir de mañana ya iniciamos nuevamente el horario de confesiones. A las seis y treinta de la mañana vamos a tener nuevamente las confesiones allí en el gimnasio y el miércoles a las cuatro de la tarde, para que ustedes se preparen y puedan igual también acercarse al sacramento de la reconciliación. Vamos a inclinar nuestra cabeza para recibir esta bendición especial. El Señor esté con todos ustedes. Que Dios fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, los bendiga copiosamente y los guarde sanos y salvos durante todo este año. Amén. Que los conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y perseverantes hasta el final, con santa paciencia, con humildad, amor y caridad. Amén. Amén. Que disponga en su paz, sus días y ocupaciones, para que escuchen siempre sus oraciones y los lleve felizmente a compartir con él la alegría y el gozo eterno. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus anhelos y esperanzas, para que siempre los bendiga, los proteja y los guarde de todo mal. Amén. Y con el amparo y el auxilio de la Santísima Virgen María, como Madre de Dios, podemos continuar en paz. Que tengan una feliz tarde de viernes, nos disponemos para igual compartir un buen fin de semana y que les deseo al iniciar nuevamente la semana muchas bendiciones. Muchas gracias a todos y que el Señor les permita un buen retorno a sus hogares. Gracias. Juega por nosotros, Madre de la iglesia, me entre no las pobres, esperanzas nuestras. De Jezus la abrona, desierlo la puerta. Juega por nosotros, Madre de la iglesia, Padre de los pueblos de la mar estrella, llévanos a Cristo a la vida eterna. Que los sueños madres de la gracia llena, de Jesús la esclava, del mundo la reina. Ruega por nosotros, Madre de la iglesia, Virgen del atiento, esperanza nuestra. De Jesús la broma, del cielo la puerta, rega por nosotros, Madre de la iglesia. Amén.